Por este corrido Voy a cantar un corrido Me deben de dispensar El día 7 de noviembre Murió Silvano Morán Lo mató Hermilo Domínguez Por no saberse tantear Lo mató Hermilo Domínguez Por no saberse tantear Silvano salió del cerro Dispuesto a perder la vida Le dijo a Nico su hermano Voy a ver a mi querida Nos vamos pa'l Arenal Voy a ver a mi querida Al llegar al Arenal Silvano echó a preguntar Si no estaba la chaparra Él deseaba platicar Le dijeron no está aquí Ella se fue a comerciar Le dijeron no está aquí Ella se fue a comerciar De ahí se regresó Silvano Triste y sin ningún consuelo Le dijo a Nico Morán Nos vamos para el terrero Vamos a ver a esos gallos Y de ahí nos vamos a ver a esos gallos Y de ahí nos vamos pa'l cerro Luego tomaron camino Rumbo para el Tamarindo En una vueltita y otra Se toparon con Hermilo Se batallaron a tiros Porque así fue su destino Se batallaron a tiros Porque así fue su destino A los primeros balazos Toditos se hicieron bola Silvano ya oscurecido Descargaba su pistola Ya nos murimos hermano Ya se nos llegó la hora Ya nos murimos hermano Ya se nos llegó la hora Luego que cayó Silvano Nico se puso a pensar Ya mataron a mi hermano Yo les tengo que pelear Pero luego lo balearon Y se tuvo que arrancar Pero luego lo balearon Y se tuvo que arrancar Nico llegó hasta el terrero Pero muy desesperado Le preguntó Hermilo Pérez Qué cosa le había pasado Ya mataron a Silvano Allá se quedó tirado Ya mataron a Silvano Allá se quedó tirado Le contestó Hermilo Pérez Yo sí voy a levantarlo Porque Silvano era amigo Y hoy tengo que acompañarlo Para llevarlo hasta el cerro Porque allá van a enterrarlo Para llevarlo hasta el cerro Porque allá van a enterrarlo Fue mucha lava la acera No pude llevar la cuenta Grita Hermilo Domínguez Soy el caballo sin rienda Grita Hermilo Domínguez Grita Hermilo Domínguez Soy el caballo sin rienda Ya me voy a despedir Me deben de dispensar El día 7 de noviembre Murió Silvano Morán Lo mató Hermilo Domínguez Por no saberse tantear Lo mató Hermilo Domínguez Por no saberse tantear Por no saberse tantear El día de la noche Lo mató Hermilo Domínguez Lo mató Hermilo Domínguez Lo mató Hermilo Domínguez